Bueno, buenos días. Como comentó Tomás, mi nombre es Agustín Especiale, trabajo en Level 3 y la idea de esta presentación es contarles una experiencia interna de un área global de Level 3 para tratar de encontrar o descubrir amenazas sobre Internet y tratar de mitigar las mismas. Bien, las razones para dar esta presentación, bueno, en primer lugar es dar a conocer el laboratorio que tenemos, comentar los objetivos del mismo, realizar un repaso del proyecto, mencionar algunas de las herramientas y técnicas utilizadas, esto podría llegar a facilitar un poco por ahí el camino a quienes estén pensando en hacer algo como esto, porque ya hay una experiencia previa que tuvo, en cierta manera, éxito, motivar la replicación de esta idea en otras organizaciones, compartir las conclusiones, compartir el informe, que es un paper que salió en junio, y sobre todo motivar la colaboración con otras organizaciones y con Level 3. Bien, lo que ven a la izquierda o a la izquierda sería la portada del informe, que se lo pueden descargar, no vamos a repasar el informe en sí, simplemente mencionarlo. Lo primero que me preguntaba yo cuando lo recibí, lo leí, y lo interioricé al respecto, era a qué se referían con safeguarding adelante de Internet, porque no era un tema de seguridad, sino era un tema de safeguarding, y aquí en el programa hicieron la traducción como salvaguardando. Bueno, pero ¿qué quería decir? Bueno, buscando me encontré que es un término utilizado para denotar las medidas para proteger la salud, el bienestar, los derechos humanos de las personas, que permiten a la gente vivir libres de opresiones de terceros. Esto quiere decir que si uno no tiene una amenaza externa que le está generando o obligando a tomar decisiones o estando bajo alguna extorsión o lo que fuera, realmente puede moverse libremente en la vida. Así que me pareció una palabra acertada para poner en el título. Bueno, un poco para entender por qué se decide o se define la idea de generar un área aparte para estar específicamente analizando, investigando y tratando de encontrar amenazas que no tengan que ver con el área de seguridad, el área de red o algunas otras áreas. De gestión de incidentes dentro de la compañía. Mínimamente el escenario actual, en todas las estadísticas que presentan están los links. Ahí dice de dónde, pero en el último slide yo puse todos los links donde están estos informes. Aproximadamente para el año 2015 ya hay un 8% de dispositivos móviles que han sido infectados por algún malware. Un malware o un virus pueden sonar, ¿cómo se llama?, términos familiares en algunos, capaz que ya muy adoptados, pero son simplemente códigos o algoritmos escritos por alguien para generar alguna intención negativa o generar algo que no está fuera de la voluntad de alguno de los que se ve afectado. Sobre todo lo más llamativo es que hay 160.000 nuevos prototipos de malware liberados todos los días. Eso es una barbaridad. Pero bueno, son prototipos. Eso significa que los que han tenido algún poco de éxito irán mejorando ese prototipo hasta llevarlo a algo más malicioso, si se quiere. También han aumentado las amenazas a los núcleos de los sistemas, como el caso del Herblic, por ejemplo. Y alrededor de 1.800 nuevas familias de virus fueron detectadas el año pasado. Bueno, por otro lado, para seguir mencionando el escenario, y este slide, como habla mucho del crecimiento de Internet, puse ya la fuente un poco más grande para que puedan verlo directamente. Se dice que los países emergentes o los que aún no han tenido el desarrollo económico a su mayor potencial, son los que están creciendo en Internet al doble del promedio que el resto. Si es en un país avanzado, capaz que la curva de crecimiento ya se encuentra amesetada y para los países emergentes aún está en crecimiento. Lo más llamativo que me resultó a mí de este slide es que el 90% de las personas que aún no han accedido a Internet se encuentran en países emergentes. Así que, un poco para ello, si se quiere, tratemos de evitar las amenazas ya conocidas o los riesgos ya conocidos dentro de Internet. Entonces, ahora bien, en base a todo este escenario, les voy a mencionar un poquito al respecto del laboratorio para tratar de evitar o encontrar amenazas, pero no así para mitigarlas o gestionar al respecto. Eso le correspondería capaz que a otras áreas de la compañía o incluso a otros clientes o, probablemente, a otros proveedores. Bien, el escenario actual ya lo vimos, entonces debemos contar con un laboratorio específico. Inicialmente se creó en el año 2010, era muy pequeño, era un área completamente aislada, independiente de la compañía. Hizo un mayor crecimiento debido a los resultados y a las amenazas que se fueron encontrando, que probablemente no eran publicadas o promocionadas por algunas otras organizaciones dedicadas específicamente a los antivirus, a los malware, a los antispam o lo que fuera. Su mayor crecimiento fue en el 2014. Y cito aquí una frase que me dijo el líder del laboratorio cuando los estuve entrevistando para poder dar esta presentación, y es que las compañías de telecomunicaciones son una forma rápida de mitigar el riesgo de amenazas en Internet. Bueno, entonces, los objetivos son encontrar amenazas ocultas para luego permitir a otras áreas tomar acciones, comunicarlas a los clientes cuando esto aplique, ofrecer mejores prácticas para proteger la información y la estrategia que se definió usar allí por el año 2010 es utilizar 100% de herramientas open source. Yo puse ahí entre paréntesis. Esto facilitaría la replicación en alguna otra organización que quiera iniciar un área o probablemente ya la tienen. Bueno, ahora les voy a mostrar algunas de las herramientas que estamos utilizando. y basarse en data análisis y con términos como machine learning, algoritmos para big data y visualización. Data análisis se trata de una rama de la ciencia de la computación que está tratando de tener un flujo grande de datos, mucha información de datos, correrle a algoritmos que procesen esos datos, por ejemplo los de machine learning, para tratar de encontrar resultados que no eran previsibles o tratar de descubrirnos alguna realidad que por ahí no la conocíamos tan solo con tener la información ahí aislada. Este mecanismo se está utilizando mucho hoy en día en periodismo donde hacen que muchos datos empiecen a contar historias y luego escribir informes sobre eso. Bien. Los tres grandes pilares del laboratorio, si bien usamos más de 10 herramientas, son open source, son, bueno, en primer lugar el netflow, que sería nuestra principal y por ahora única fuente de datos de información que estamos utilizando a Spark, que es para tener un clúster computacional, es un poco más rápido de lo que era Hadoop MapReduce de Big Data. ¿Se termina el tiempo? Es un poco más rápido de lo que era Hadoop MapReduce de Big Data porque permite hacer las consultas directamente en memoria e ir agregando clústeres. Por otro lado, nuestro caballito de batalla, lo que nos permite escribir todas las consultas o todas las cosas que queremos hacer es el lenguaje de programación escala. El propio lenguaje indica de qué se trata. Es la concatenación de Scalable y Language. Actualmente, todo lo que se escribe en escala se puede utilizar en el framework de Java. Se pueden usar librerías de Java, se puede usar el Java Virtual Machine y en breve estará también disponible para Ruby o Python. Bien. Hablé de algoritmos de Big Data, hablé de datos, hablé de programación, sistemas, algoritmos, probabilidad estadística que también es muy indispensable en este tipo de trabajos, pero no es Big Data. La teoría nos dice que Big Data es a partir de un PETA y lo que estamos analizando nosotros es 115 teras aproximadamente de los últimos 60 días. Hay muchísimas herramientas para trabajar con Big Data, las que están listadas ahí abajo. Las que ven en negrita son las que nosotros ya hemos experimentado y hemos, de alguna manera, adoptado. Pero les dejo todas como para que puedan evaluarlas o experimentarlas. Por otro lado, para descubrir qué es lo que está pasando, utilizamos la subgrama de Data Mining, que sería Machine Learning, donde utilizamos la técnica de clustering, que es tener un set muy grande de datos, procesarlos para clasterizarlos. Este es un método que es no supervisado, lo que significa es que todo ese proceso que vamos a hacer no tenemos ni idea de lo que nos va a devolver como resultado, pero eso nos va a permitir descubrir anomalías o distintas cosas, en este caso del tráfico de Internet, que nos puedan llegar a permitir entender si hay o no alguna amenaza. La librería que estamos usando para esto es ML de Machine Learning Lead, pertenece también a Spark. Y únicamente, actualmente, si bien esto es la parte más divertida y experimental de todo el proyecto, estamos trabajando solo con los puertos y a Machine Learning, en la medida que uno le va agregando o quitando variables, toda esta clasterización va tomando otra forma o dando otros resultados y va dando otra visión de la realidad de esos datos. Bien, y por último, en el tema de la estrategia de herramientas a utilizar en este laboratorio, la visualización, si bien la mayoría de acá hemos trabajado, trabajamos en áreas muy, muy técnicas, a veces cuando uno hace el mejor ruteo, el mejor algoritmo, se hace un trabajo de investigación bárbaro y lo va a mostrar al resto de la organización, la compañía o algún otro área. Se encuentra que lo que mostró, capaz que son filas en una planilla de cálculo que no es muy visual, pero sin embargo el trabajo está buenísimo y no queda así representado. La visualización a veces suele ayudar en esto. Les dejo estos dos links que son con los que trabajamos. Actualmente hemos adoptado lo que es el estándar de mercado en lo que es Amapas, que es este de esri.com. Lamentablemente es el único caso que no es open source, hay que pagar una licencia para esto, pero sí el de D3JS es open source, hay un montón de posibles visualizaciones disponibles allí y entiendo que en el LACNOC de Chile hubo un grupo que presentó al Dariel una solución con sistemas autónomos utilizando esa librería. Bien, todo esto que repasé, en definitiva, lo único que hemos estado tratando de lograr o hacer poco o tratando de encontrar hasta el momento son los tráficos de command and control de redes bot, que es ahí donde está la lupa remarcada. Una red bot es una red de servidores que están disponibles para tomar alguna acción posiblemente maliciosa contra algún tercero y son dominados o comandados por un bot master que tiene control al respecto. Un poco más de información, más o menos son 45.000 millones de sesiones de NetFlow por día las que se están procesando en el laboratorio y en promedio se identifica y se remueve una red de servidores C2 que es como la llaman ahí en Estados Unidos de command and control por día. Ahora bien, todo esto que les conté está sucediendo en USA, un laboratorio está únicamente ahí, está para toda la red global pero está situado allí. Cuando los estuve entrevistando, les estuve preguntando si existía la posibilidad de que alguien del público aquí quisiera contactarse por alguna duda, alguna pregunta, algún problema que haya tenido tratando de implementar algo, lo pueden hacer, ahí está la dirección de mail. No me lo pidieron, pero una sugerencia sería que pongan LACNOC para que ellos ya sepan de dónde vino porque sabían que se iba a dar esta charla y sí preferentemente que escriban en inglés. Bien, ya vimos un poco las posibles amenazas, entendemos más o menos cómo el laboratorio trata de encontrar nuevas amenazas para tratar de darle áreas de seguridad o de red o lo que fuera la forma de mitigarlo.